Fue aprobado en Comisión Segunda o de Hacienda y Crédito Público por cuatro de los cinco concejales que la integran en el proyecto de acuerdo 013 de 2022. Van a ser realidad los sueños de muchas personas, entre esas la comunidad de Ciénaga de Lopón, que podrá tener una institución digna para los niños de ese corregimiento tan olvidado en Barranca Bermeja y que hoy el gobierno del alcalde, Alfonso El Hach, y los concejales que aprobamos en comisión estos recursos, le estamos dando un reconocimiento a estas personas que también además son víctimas de la violencia en nuestro país. Por medio de esa iniciativa, la Administración Distrital solicita un crédito para la ejecución de diferentes proyectos. Fue aprobado en comisión una solicitud de una fuente de financiación externa para poder apalancar de manera sostenible y objetiva proyectos que estaban incorporados dentro del plan de desarrollo. Son proyectos que tienen un gran impacto social, son del gasto público social en sectores como la educación, como la infraestructura vial, como el comercio, como el emprendimiento, que van a ayudar primero a la generación de empleo y segundo a una reactivación económica, siempre pensando en el bienestar de los barranqueños. Más que necesario y pertinente, un colegio mítico en Barranca Bermeja necesitaba de esa infraestructura para los restaurantes escolares, para darle a los niños como ese apoyo, en esa parte tan fundamental como es la alimentación. Dentro de las iniciativas se encuentran la construcción del mercado pesquero, construcción y dotación de comedor y cocina del Instituto Técnico Superior Industrial, entre otros. Por supuesto, y para nuestra comunidad, porque estos proyectos de inversión lo que van a permitir precisamente es el crecimiento de nuestra ciudadanía, el mejoramiento de la calidad de vida. Son proyectos muy, muy, muy importantes en infraestructura educativa, en espacio público de calidad, en nuestro gran proyecto de centro de emprendimiento que va a permitir esa formación y esas otras vocaciones para tener una activación económica. Esta semana, importantísimo, la reubicación definitiva de toda la población que tenemos allí, vendedores de sombrillas, pescado crudo, yuca, papa, plátano, que se merecen, por supuesto, un lugar súper agradable, que cumpla con todas las condiciones técnicas y pues todos estos proyectos es el reflejo de esa muy buena disposición. Esta semana el proyecto de acuerdo tendría su último debate en plenaria, en medio de voces inconformes con la iniciativa distrital.